Usted está disfrutando Zona Automotriz Seguimos con la información de autos clásicos en Zona Automotriz Esta belleza es el Chevrolet Impala Aquí tenemos las primeras imágenes de este modelo en 1958 En épocas que los fabricantes producían vehículos grandes y de carrocerías robustas El Impala tenía un motor de 8 cilindros y por sus detalles era el vehículo más costoso de su tiempo La clase media se volvía loca por tener uno de estos fabulosos carros que ofrecían algo más que confort Se ofrecían en sedán de 2 y 4 puertas Y en 1965 el modelo Caprice fue el carro más costoso que de la Chevrolet se podía adquirir Es en ese momento que llegaron a nuestro país y por su capacidad de hasta 8 pasajeros Se convirtió en una ruta interlocal Lo que aquí decimos es porque así es Ya en los años 70 el Chevrolet Impala redujo su tamaño aunque siempre lucía imponente Con el desarrollo de la industria Chevrolet continuó fabricando nuevas generaciones del Impala Pero los amantes de los clásicos jamás olvidarán donde comenzó todo Con estas impresionantes carrocerías que hoy nos muestra uno de sus orgullosos propietarios en nuestro país Nelo Cantón quien conversa con Gina Este es un Chevrolet Impala del 65 Este vehículo es un vehículo completamente clásico Es un vehículo que está al 100% original Motor, todo su interior, todas sus piezas son originales, traídas de las fábricas Chevrolet en ese año fabricó una línea de 4 y de 2 puertas En Nicaragua pues por ejemplo tenemos que este vehículo se usaba mucho con los interlocales Esos eran los interlocales de aquella época Exactamente, que mucha gente los tomaba en ciertos puntos Un punto era Montoya, de Montoya hacia los departamentos De Montoya hacia el crucero, Ginotepe Y alcanzaban 6, 7 personas, un carro muy espacioso por dentro Valía 7 córdobas el pasaje entonces pero mejor lo vamos a ver de cerca Vamos a verlo porque estoy curiosa No consigo como cabían tantas personas dentro de ese vehículo Claro que sí, vamos a verlo Completamente espacioso, un vehículo que alcanzaban en su interior 3 personas adelante y atrás 4 mínimo Un vehículo por sus características bastante amplio, bastante espacioso Se usaban los asientos de butacas, en ese tiempo eran butacas Y por ser un motor grande y demandante pues por consiguiente consume bastante combustible Claro que sí, obviamente en esos tiempos la gasolina costaba un córdoba el galón Contra ahora que cuesta más de 100 y pico de córdoba el galón Entonces pues ahora no es rentable andar uno de estos vehículos Pero más sin embargo son joyas pues que nos hacen recordar esos tiempos Aquí alcanzan unas 6 maletas fáciles Bárbaro, sí Su equipo de enfriamiento es de aluminio y también tiene los fanes para que le permita enfriar Porque es tan grande el motor que él hace que se caliente Teníamos que hacerle muchos trabajos de motor Está restaurado, está rico Exactamente, de motor, de suspensión, carrocería, piezas eléctricas Que pues obviamente como son carros antiguos por los años Como todos pues a los viejitos también les duele todo Entonces estos carros hay que estarlos cuidando más que un carro moderno El que quiera hacerlo bueno tiene que tocarse el bolsillo Para poder dejar el automóvil como originalmente se adquirió Exactamente Bueno pues precioso este automóvil Invitamos este 20 a que vengan a celebrar con nosotros nuestro cuarto aniversario Por supuesto y ustedes puedan ver estas piezas automovilísticas en vivo, en directo y a todo color Así es, los esperamos, va a estar buenísimo Aprovechamos para felicitar a Zona Automotriz en su cuarto aniversario Sabemos el trabajo que hacen, excelente para los que nos apasionan los carros Miramos todos los sábados los programas Nos suscribimos al canal de YouTube, de Facebook, en las redes Veanlo, es muy bueno, muy informativo Así que los invito a seguir pues y a felicitarlos nuevamente por este aniversario Y que sean cuatro más Cuatro más y muchos más Muchísimas gracias Nelo Ya saben los esperamos este 20 de noviembre Nosotros vamos a continuar con mucho más contenido acá en Zona Automotriz ¡Gracias! ¡Gracias!